Sigue a fútbol todo el año, pero a mí me encanta haber podido recorrer ahora en las vacaciones de invierno, porque se cruzan generaciones, la de los papás, los abuelos, los chicos, los más chiquititos. Hoy los chicos tienen una visión, una vida virtual respecto de cómo jugar, cómo estudiar, cómo aprender. Y acá lo que se muestra es cómo fue, que es lo electromecánico, y el hecho de que puedan tener estos juguetes, poder disponerlos, el hecho de que artistas plásticos y que inventores y artistas hayan podido acercar también los juguetes autómatas, por así decir. Así que a mí me gusta. Recibimos muchas visitas, muchos visitantes, vamos cerca ya casi de 5.000 personas que pasaron por el museo en estas vacaciones. Y bueno, la verdad que es una alegría poder compartir con la comunidad de Bulogne y de San Isidro, y la comunidad del museo, este espacio. Bueno, el sentido de lo nuestro siempre es el que sea gratuito, es que no hacer pesar sobre la espalda de los papás y de los abuelos el hecho de poder jugar, de hacer deporte con los chicos, hacer teatro, poder aprender, poder estudiar, poder dar de todo lo que tienen de sí una familia, y que eso no pese sobre las espaldas. La página web es museodeljuguetes.org.ar y la sección es Agenda, ahí van a encontrar todas las propuestas de fin de semana.